Un artefacto explosivo estalló junto al paso de un autobús de turismo que circulaba hacia las pirámides de Giza, en Egipto, dejando un saldo de al menos 17 personas heridas. Los heridos, principalmente por los cristales rotos del vehículo, son de nacionalidad sudafricana y egipcia. Durante un ataque similar en diciembre pasado, tres turistas vietnamitas y su guía egipcio murieron por la explosión de una bomba artesanal al paso de su autobús cerca del lugar de las pirámides de Giza. La industria del turismo, crucial para la economía egipcia, se ha visto muy afectada por la inestabilidad política y los atentados que siguieron a la revuelta de 2011, que concluyó con la caída del presidente Hosni Mubarak tras 30 años en el poder.